Muy buenos días, bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a dejar las ofertas disponibles para realizar en la farmacia de CVS para la semana del 20 al 26 de agosto. Comencemos. Tenemos oferta esta semana con los productos de UI Cotex. Compras uno y el otro es a mitad de precio y por comprar dos recibes dos dólares de extra. Límite de la oferta es de uno por tarjeta. Les voy a explicar dos maneras de hacer esta promoción. Una de ellas es haciéndolo con los productos más económicos que son estos que tienen precio de 1 dólar 89. El precio puede variar un poco por tienda. Pueden agarrar ya sea estos de acá o estos de acá que tienen precio de 1 dólar 99 que son los más económicos. El segundo sería a mitad de precio aproximadamente 95 centavos. Me daría un total por los dos productos de 2 dólares con 84 centavos. Pagamos esto en la caja ya que para estas cantidades no hay cupones, pero recibimos 2 dólares de extra. Así que al final los dos productos nos quedan en 84 centavos o aproximadamente como 42 centavos por producto. La otra manera es hacerlo con estos más grandecitos. Por ejemplo, con estos de 40 cantidades que tienen precio de 5 dólares con 49 centavos. Agarraríamos uno a precio regular 5.49, el otro a mitad de precio aproximadamente 2 dólares con 75 centavos. Me daría un total por los dos productos de 8 dólares con 23 centavos. En la aplicación de CDE tenemos cupón digital de 4 dólares en la compra de dos que podemos utilizar para estas cantidades. Así que esto va a bajar el total a pagar a 4 dólares con 24 centavos. Recibimos 2 dólares de extra. Haciendo al final los dos productos, 2 dólares 24 centavos o aproximadamente como 1 dólar con 12 por producto. Yo recibí un cupón para este producto gratis. Verifique si ustedes lo tienen. El cupón es este de acá y simplemente lo envíen a su aplicación si lo tienen disponible. Y al pasar por la caja el producto se les descuenta y les queda el total a pagar en cero. Siguiente oferta que voy a realizar es la oferta de gasta 40 y recibes 10 dólares de extra que tenemos esta semana. Hay muchísimos productos que están incluidos en esta promoción. Voy a estar haciéndolo con detergente y desodorantes. Hay muchísimos productos que están incluidos en esta promoción. Tenemos detergente, tenemos también papel de baño, papel toalla, productos de hoggies y muchísimos otros productos más. Voy a estar haciendo este escenario con los productos de Cochonel que tienen esta semana precio especial de 10 dólares con 49 centavos. También están incluidos los PIVA por ese mismo precio 10 con 49 si prefieren agarrar los PIVA. Me voy a ir con uno de estos. Voy a agregar dos productos de 5 dólares con 49 centavos. Pueden agregar los Gain, los Downy o los Tidepods. Me voy a agregar un Tidepods y un Downy. Y voy a agregar para completar los 40, tres productos de All Spice que están en promoción esta semana. Compramos uno y el otro es a 40% de descuento. Me voy a llevar los de 7 dólares con 99 centavos. Dos serían a precio regular y el otro a 40% de descuento. Me da un total por los tres de 20 dólares con 77 centavos. Este es el escenario que voy a estar realizando. Tenemos el Cottonel por 10 dólares con 49. Un Tide 5.49. Un Downy por 5.49. Estén pendientes de agarrar el de 5.49 porque hay otros que están a 6.99. Y por los tres All Spice tengo un total de 20 dólares con 77. Por todos los productos me da un total de 42 dólares con 24 que es un poquito más de lo que me requiere la promoción para imprimirse los extraos. Vamos a utilizar para esta compra solamente cupones digitales que van a ser este de un dólar para los Cottonel, un dólar para los Tidepods, un dólar para los Downy y cinco dólares para los All Spice. Aparte recibí este cupón de 4 dólares en una compra por correo electrónico que también voy a estar aplicando a esta promoción. Después de todos los cupones mi total a pagar queda aproximadamente en 30 dólares con 24 centavos. Voy a estar recibiendo los 10 dólares de Extrabox y aparte vamos a enviar nuestro recibo a la aplicación de iBota. Si no la tienen el enlace para que lo puedan descargar está en la descripción del video. Utilizando este código que está en pantalla reciben adicionalmente 10 dólares de bienvenida una vez que ustedes escaneen sus primeros recibos. Allí hay un reintegro de 2 dólares por cada desodorante que se puede redimir hasta un máximo de 4 veces. Como estamos comprando 3 recibiríamos un total de 6 dólares de esta aplicación. Así que después de todos los cupones y recompensas tanto en Extrabox como de la aplicación de iBota toda la compra me queda en 14 dólares con 24 centavos. Si no tienen ese cupón personalizado de 4 dólares en cualquier compra les queda en 18 dólares con 24 centavos. O pueden tratar de combinar esta promoción con alguna otra oferta si tienen el cupón de gasta que normalmente también imprime en la cajita roja. De esa manera lo obtienen a mejor precio. Tenemos promoción buenísima esta semana con los cosméticos de Neutrogena. Están en promoción compras 2 y recibes 6 dólares de Extrabox. Y dentro de los productos que están incluidos también están los removedores de maquillaje. Si consiguen 2 de estos, los de 3.8 onzas, la oferta les queda muchísimo mejor pero en mi tienda quedaba 1 solo así que me voy a llevar 1 de estos. Y una de las toallitas removedoras de maquillaje que tienen un precio acá en mi tienda de 6 dólares con 99 centavos. Por los 2 productos en un total de 13 dólares con 78 centavos. En la aplicación tenemos un cupón digital de 3 dólares que califica para estos productos. Y en la aplicación de coupons.com tenemos también cupones para imprimir. Estos cupones son límite de 1 pero si ustedes consiguen 2 de estos, compren 2. Para uno utilizan el cupón digital y para el otro utilizan el cupón de papel. Yo les voy a dejar el enlace para que lo impriman en la descripción y les queda un poquito mejor la oferta de lo que les voy a indicar ahora mismo. En caso contrario, para estas pueden aplicar este cupón de 1 dólar. Este cupón excluye los wipes pero para este si lo pueden utilizar para el cupón de 1 dólar. Entonces como yo estoy llevando uno de cada uno, voy a utilizar estos dos cupones o pueden utilizar los que están digital y rebajamos un total de 4 dólares. Aparte también tenemos cupón instantáneo que todos deberíamos tener en la aplicación. Todos estamos recibiendo este cupón instantáneo de 3 dólares. En cosméticos de Neutrogena. Entonces rebajamos un total de 7 dólares en cupones. El total a pagar nos queda en 6 dólares 78. Recibimos los 6 dólares de extra box. Así que al final los dos productos nos quedan en tan solo 78 centavos o como 39 centavos por producto. Si consiguen dos de estos utilizando los dos cupones de 3 dólares, uno digital y uno de papel y aparte el cupón instantáneo les quedan gratis y con ganancia. Voy a pasar por la caja para realizar el pago y al final les dejo mi recibo para que puedan ver todos los cupones que aplicaron. Toda la compra la pueden hacer solamente con cupones digitales. Sin embargo yo creo que voy a utilizar los cupones de papel para Neutrogena para estar segura de que se apliquen ambos. Y les dejo saber al final del video cómo me fue con la transacción. No olviden suscribirse al canal y durante la semana les comparto un segundo video porque me quedaron algunas oferticas pendientes. Pero quiero primero hacer el pago de esta compra para poder realizar una siguiente. Nos vemos en un momento entonces con el resultado de esta transacción. Voy a pasar a mostrar mi recibo. Hice un cambio al final y el cupón que tenía de 2 dólares en cualquier compra lo apliqué para la oferta de gasta 40. Y el que tenía de 4 dólares lo apliqué para los productos de Neutrogena. Porque cuando estaba por pasar por la caja me di cuenta que en la otra cuenta no tenía ya el cupón de Allspice. Entonces bueno, cambié pero igual no altera mucho la compra. Acá tengo todos los productos que estuve agarrando en esta factura que fueron la oferta de gasta 40 y el producto gratis, el kit para pintarse el cabello gratis. Acá están los cupones que aplicaron, el de 1 dólar para el Tide Pots, 2 dólares para el Downy, 4 dólares para el Cotton, los 5 dólares de los Allspice. El cupón para el producto gratis, este de acá. El de 2 dólares en cualquier compra y estos fueron extras que yo estuve utilizando para bajar mi total a pagar. Y por acá los 10 dólares que estuve recibiendo. Y en la otra factura pagué los Cotex y los productos de Neutrogena. Acá con los Neutrogena tuve problemas, había una cajera nueva y ella parece que le estaba dando problemas para escanear el cupón de 1 dólar. Le pregunté si había escaneado el de 3 dólares y me dijo que sí. Y yo le dije bueno, está bien porque hay un cupón de 1 dólar digital y resulta que no había escaneado ninguno de los dos. Pero bueno, aplicó uno de los digitales solamente. Realmente me temía que esto iba a pasar porque veía que en la aplicación el cupón de 3 dólares estaba juntándose para los dos productos. Y el de 1 dólar me estaba dando problemas. Entonces yo por eso quería utilizar los de papel. Traten de utilizar ustedes los de papel. Pero bueno, ahí el de 3 dólares se aplicó. El que no aplicó fue el de 1 dólar. Acá está el de 4 dólares en una compra que fue el que estuve aplicando para esta oferta y el de 3 dólares instantáneos. Si se les aplica ese cupón de 1 dólar, si se les escanea sin problema déjenme saber. Acá está el cupón de 4 dólares en una compra que fue un cupón que recibí por correo electrónico y el de 3 dólares instantáneo. Esto fue lo que estuve pagando 6.61 después de los cupones y estuve recibiendo un total de 8 dólares. Bueno, esta compra fue gratis y con ganancia a pesar de que ese cupón de 1 dólar no aplicó. No olviden enviar su recibo también a la aplicación de iBota. Les comparto un siguiente video en la semana porque me quedaron algunas oferticas pendientes por realizar. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. De esa manera YouTube las alerta cuando suba nuevo contenido al canal. Nos vemos en el siguiente video. Feliz domingo y feliz semana para todos. Gracias. 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 Gracias.